¿Cómo están chicos y chicas? Estamos otra vez en la serie de PandoraCraft, esta serie que ya tiene más mods, como habrán visto, antes tenía 28, yo ahora tiene 30, y bueno, va un poco lento el Minecraft, como siempre, y nada, vamos a comenzar este episodio donde lo dejamos, en el Totem de Piedra, a ver si escuchan un río de fondo, es este, ver los tironcillos de lag que hay, o sea, hay que dejarlo cargar un poco, para que se genere el mundo este, y bueno, hay un poco de lag por todos los mods que se han instalado, y nada, ya han, ya he tratado de renderizar, ahí me ha explotado un Creeper, pues un poco lento esto, eh, vamos a esperar un poco que cargue el Minecraft, ya bueno, como ya he arreglado algunas cosas, supongo que se seguirá viendo con lag, pero ya, ya no tanto como, hace unos minutos, entonces necesitamos un poco de comida, como decía ahí, me ha explotado un Creeper, vamos a poner, tratar de llevar todo esa arena que va a llevar, no va a venir muy bien para después, he instalado el Chococraft, que como notarán, bueno, por eso me voy con un poco de lag, pero, ya para el siguiente episodio ya le bajaré los chunks, el agua está animada, y eso es lo que, supongo que, bajan los chunks esos, y nada, vamos a tratar de, de conseguir un poco de carne, sacamos nuestro, nuestro Wooden Knife, de nuevo esto, el Smart Security Troll, como siempre, vamos a irnos por acá, ya tenemos muchos árboles, así que nada, ahí veo un pollo y vamos a matar a más patos o gallinas, que no lo que me importa son los Chocobos, porque quiero enseñar como, como ha sido su instalación, también el, el Feather, el Feather Mod, que me hice al lado de los, de las alas, que se pueden craftear en Minecraft, para volar en Survival, que de verdad, que ese mod está, bueno, demasiado, OP, por decirlo así, y nada, vamos a poner nuestra mesa de crafteo por acá, a ver, bueno, ya teníamos otra, entonces, que no, vamos a poner una por acá, y, ya tenemos plumas, supongo, o, en serio, todos estos pueblos han sido, pelones, a ver, todavía no conseguimos plumas, pero, va así el asunto, tienes que, conseguir algunas plumas, para craftearte la, lo que sería en estas alas, bueno, tampoco se puede ir con el doble de W para correr, ahí me ha saltado la pluma un pollo, a ver si es que no la veo, eh, es invisible, ahí está, las plumas, entonces tenemos que, ir rápido a comer, a ver, si no, esa vida ya, ya no va a valer, voy a perder el daimon, si no, si es que muero ahorita, y nada, vamos a, a poner el horno, a ver, el pollo, y un poco de coal, y ya está, a ver, si es que carga esto, pues, esperar un poco, están haciendo, algo de ruido, ahí, ahí, ah, perdón, arriba, están trabajando, y nada, las obras por acá siempre son constantes, así que, pido disculpas si es que, se oye algún ruido, o otra cosa, nos llevamos un poco de pollo, comemos un poco de pan, y ya, se regenera la vida, entonces, vamos a irnos por acá, a la mesa de crafteo que habíamos hecho antes, a ver, no, patocayinas, no, bueno, acá está la mesa de crafteo, entonces vamos a agarrar, y vamos a usarnos un pantalón a toque, ahí está, bueno, parece como una falda por el romcraft, este, ya está, ya tenemos armadura completa ahora, agarramos, rompemos esto, agarramos el pollo cocido, nos llevamos nuestro horno, y nada, a buscar este, las cosas para domar los chocobos estos, a ver, por, obviamente por esta, por esta zona de nieve, no va a crecer, los rai, no sé qué se llama, es como un tipo de vegetal, para romar a los chocobos, son bien raros los hombres, a ver si tenemos suerte, vamos a encontrar uno, acá tenemos un poco de iron, a ver, ya está, picamos esto, picamos esto, y nada, ya no hay más, entonces, nada, bueno, vamos a seguir por acá, hasta ver, un ria, ria no sé cuánto se llama esto, este vegetal que, he dicho, y nada, vamos a continuar por acá, creo que en la jungla crecen más, chicos, ya hemos llegado acá, al centro de esta selva, habrán visto un pequeño corte, y nada, vamos a cosecharnos unas pequeñas antorchas, porque yo mismo no veo nada, así que, o sea, supongo que será peor, y nada, vamos a, vamos a atelar un poco de madera, para hacer los palos de las antorchas, hacemos esto, tablones, partimos en dos, y ya tenemos palos, agarramos, y 32, a ver si suelto el iron, 32 antorchas, entonces, acá tenemos un poco más de cobal, podemos regenerar el cobal, que se nos ha gastado, y vamos a seguir, con la examina, a ver si encontramos una dungeon, que vendría muy bien, a ver, no pasa nada todavía, creo que para las alas estas, necesito, bueno, aquí termina la mina, para las alas estas, necesito más de, más de nueve plumas, supongo, a ver, rompemos esto rápido, ¿cuántas plumas tengo? tengo, tres plumas apenas, no va a alcanzar, creo que necesitamos como siete, o exactamente siete, necesitamos para hacer las alas, con un crafteo, un poco extraño, vamos a irnos por acá, creo que, sí, este era el final, entonces vamos a irnos por donde vinimos, a ver si tenemos suerte, y encontremos algunas ovejas más, a ver, seguimos las antorchas, nos cogemos un poco del iron de acá, verán una notificación, que ya bueno, lo bloquearé, y sí, es que mi computadora, no lo sé, pero, creo que los plugins, le alertan a la computadora, y nada, vamos a seguir, picando por acá, a ver si el agma, si el agma me trolea, voy a tratar de bajar los chunks, en el siguiente episodio, a ver, espere, justo en el video, tiene que basarme todo esto, es demasiado típico del Minecraft, entonces vamos a irnos por acá, vamos a tratar de buscar una salida, de esta cueva, y nos metemos en la selva, vamos a antorcha por acá, comenzamos a romper esto, nada, encontramos un poco más de madera, ponemos por acá, ahí acaban de ver la flecha de, sí, un arquero, dos arqueros, así que vamos a tratar de, bueno, nada, no se puede subir ni siquiera a este árbol, así que vamos a tratar de escapar rápido, para que no nos bajen tanta vida, vamos a poner antorcha por acá, y vamos a tratar de escapar, lo más rápido posible de esos arqueros, creo que yo no los veo, así que nada, cacao, todavía no tengo cacao, vamos a comer un poco más de pollo, porque la vida se nos está haciendo, demasiado limitada, nada, vamos a tratar de, poner un poco de cacao, agarrar un poco de cacao de este, y ya está, a ver, el agilagilagilag, ya se renderizó el microte de nuevo, y ya, ya tenemos un poco más de cacao, que creo que sí sale diferente, ahí está el cacao, las cocoa beans, como sería en su versión de Estados Unidos, vamos a picar un poco de acá, Y esto, porque el cacao extrañamente solo crece en esta madera Y bueno, ya que estamos en la selva, aprovechamos Había un pollo, y tenemos que matarlo para conseguir algunas plumas Para ver el crafteo de estas alas, que nos vendría muy bien Bueno, y también es un pollo pelón, no nos ha dejado nada de pluma Entonces vamos a irnos por acá, vamos a aprovechar un poco que no hay enemigos Para escapar de esta zona y ver si están las riachites estas, o guiachites, no sé cómo serán El alimento de los chocobos estos A ver, con laji batallar es demasiado apestoso, diría yo No se podría batallar bien, ni toda la vida que nos están trabajando A veces se me traba la lengua Entonces vamos a irnos por acá y vamos a tratar de buscar este elemento para los chocobos Y nada, bueno Habrán visto un pequeño corte y la verdad es que no encuentro guiachites en todo este mapa Así que vamos a craftear un barco Para irnos a otra isla a ver si tenemos un poco más de suerte Y nada, ya van 8 de madera que tenemos y el Minecraft sigue con un poco de lag Bueno, nada que poco, mucho lag Así que vamos a irnos por acá, botamos esta madera Cogemos este bote Y agarramos la mesa de crafteo, nos la llevamos Y botamos lo que no nos sirva, o sea, los riels que no nos sirven de nada Ahora Agarramos este bote Y tiene otra textura también, como podrán apreciar Lo subimos en el bote Y lo voy Que ahora han escuchado un poco Un poco de interferencia en el micro Pero nada Vamos a seguir por acá Buscando nuevas islas Y los que se creen en esta parte del video ya verán que El lag ya ha sobrepesado sus límites Y ya me ha creado el Minecraft una vez Debe ser por el Chocobocraft Supongo yo Y nada, vamos a tratar de conseguir un poco más de De este guiachite Este vegetal tan apreciado para los Chocobos Y de nuevo se me ha petado el Minecraft Así que supongo que haré un corte por acá Hasta que se renderice Y nada Bueno En el próximo episodio creo que ya comenzaremos a buscar un poco de Bueno Nada que en el próximo episodio Aquí ya están las guías al Guía Bueno Este nombre raro de acá Gizal Sitz Que esto Lo acabamos de encontrar de golpe acá por suerte En esta isla Y nada Le bajaré los chungos después Para que Corra más fluido el Minecraft Y en el siguiente episodio Bueno Ya veré en todo el más He editado un poco más detallado todo el Minecraft Ya sin lag Y Con Este crafteo de la cama Ya me despido yo En el próximo episodio de Esta Serie que me gusta tanto De PandoraCraft Pero Sin lag Y nada En el siguiente episodio Y chao chao